Alegre Que voy sembrando la bendita semilla El glorioso Evangelio de la Palabra de Dios El glorioso Evangelio de la Palabra de Dios Como el buen sembrador va regando la semilla A veces que cae en piedra, a veces en espinos Otras veces en tierra buena donde Dios da el crecimiento Otras veces en tierra buena donde Dios da el crecimiento Si con lágrimas sembramos con sonrisas llegaremos Si con lágrimas sembramos con sonrisas llegaremos Pero Dios manda la lluvia y sus ricas bendiciones Y llena los corazones para que las almas crezcan Pero Dios manda la lluvia y sus ricas bendiciones Y llena los corazones para que las almas crezcan Si con lágrimas sembramos con sonrisas llegaremos Si con lágrimas sembramos con sonrisas llegaremos Pero Dios manda la lluvia y sus ricas bendiciones Y llena los corazones para que las almas crezcan Pero Dios manda la lluvia y sus ricas bendiciones Y llena los corazones para que las almas crezcan Y llena los corazones para que las almas crezcan Y llena los corazones para que las almas crezcan Pero Dios manda la lluvia y sus ricas bendiciones Si con lágrimas sembramos con sonrisas llegaremos Si con lágrimas sembramos con sonrisas llegaremos Pero Dios manda la lluvia y sus ricas bendiciones Y llena los corazones para que las almas crezcan Pero Dios manda la lluvia y sus ricas bendiciones Y llena los corazones para que las almas crezcan ¡Suscríbete al canal!